hola buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de profesor 10 bueno recorrer nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en materia física química continuamos con el curso para ser auténticas máquinas de los problemas de ecuaciones de segundo grado y las ecuaciones de segundo grado que aquí os dejaré el link el enlace para seguir el curso que vamos a hacer hoy vamos a hacer dos ejercicios clásicos 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 de áreas de rectángulo y problemas de ecuaciones de segundo grado pues venga vamos a por ello máquinas bueno pues comencemos con el primer ejercicio dice el área de un rectángulo es de 40 centímetros cuadrados si la base es 3 centímetros mayor que la altura cuál es el perímetro del rectángulo bueno una vez leído bien el enunciado pues todos estos problemas que son geométricos los dibujamos dibujamos el rectángulo porque el problema va a ser mucho más visual entonces yo creo que va a ser mucho más sencillo de calcular tenemos dibujado el rectángulo y nos dicen que su área son 40 centímetros cuadrados pues 40 centímetros cuadrados vale nos dicen si la base es 3 centímetros mayor que la altura bueno nosotros conocemos la altura no entonces quién es la altura la altura es nuestra incógnita es x y la base nos dicen que es 3 centímetros mayor luego va a ser muy bien muy bien genial en casa x más 3 una vez que tenemos hecho el dibujillo de el diagrama ya ya podemos plantear la ecuación porque nosotros sabemos que base por altura es igual al área luego x más 3 por x es igual a 40 va a cometer un error muy clásico y quiero que todo el mundo en casa me diga cuál es vale es x más 3 sí por x igual a 40 qué error he cometido venga muy bien muy bien muy bien muy bien genial no he puesto los paréntesis danger peligro a la base no es x más 3 es x más 3 entre paréntesis porque porque esta x afecta a todo y si pongo sin paréntesis luego la vale al par de va a poner x más 3 x cuando está aquí es también la tenemos que multiplicar por la x de x más 3 para entonces una vez puesto los paréntesis operamos y luego ya resolveremos la ecuación de segundo grado sería x por x x al cuadrado más 3 por x que son 3 x igual a 40 entonces tenemos que x al cuadrado más 3 x menos 40 igual a 0 miramos si podemos simplificar esa ecuación de segundo grado y no podemos luego tiramos calculamos los términos para tirar ya de la fórmula hay lo que multiplicará x al cuadrado que es 1 pero x x que es 3 y c el término independiente que es menos 40 y ponemos la fórmula recordar siempre escribimos la fórmula para memorizarla y automatizar la menos 4 ahora por c sí partido 2 por a bien entonces tenemos menos b que es menos 3 más menos raíz cuadrada debe al cuadrado que es 3 al cuadrado menos 4 por a que es 1 y por c y que como es un número negativo lo tenemos que poner siempre entre paréntesis recordaros de la chapa muchísimo en los tutoriales para ser unas máquinas de las ecuaciones de segundo grado que todo el número negativo multiplicando tiene que ir entre paréntesis y 2 por a bien entonces sería menos 3 más menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado que es 9 ahora menos por menos es más y 4 por 40 160 si partido entre 2 y eso da menos 3 más menos raíz de 169 la raíz de 169 va a ser 13 y de ahí vamos a obtener dos soluciones menos 3 más 13 partido entre 2 y la otra será menos 3 menos 13 partido entre 2 esto da menos 16 entre 2 que es menos 8 bien y 10 entre 2 que es 5 bien 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 y ahora miramos pueden ser las dos soluciones válidas o alguna no daros cuenta que no tiene sentido que algo tenga lado negativo yo digo de una mesa que mide menos 4 metros de lado no tiene mucho sentido entonces tachamos la solución negativa y nos quedamos con la positiva ya hemos terminado el problema no siempre es recordar tenemos que contestar a la pregunta que nos hace el problema en primer lugar la solución sería aquí x es 5 sí y esto otro entonces la base será 8 y además el problema nos pide el perímetro vale antes de nada nosotros podemos comprobar nos dicen que el cuadrado tiene área de 40 centímetros al cuadrado yo multiplico 8 por 5 40 luego eso significa que he hecho el ejercicio muy bien siempre que podéis intentar hacer la comprobación en los problemas viene genial para depurar errores a veces la liamos para el signo menos aquí el error clásico que se explique al principio entonces si podemos comprobar sencillamente después comprobamos digo yo no vale de así también nos la intuición no funcionará mucho mejor en nuestra vida matemática bueno me ha vale que no hemos contestado a pregunta me enrollo hablaros es decir me olvido del problema nos dice cuál es el perímetro de rectángulo entonces el perímetro es la suma de todos sus lados luego sería 8 bien más este otro lado de aquí que es la altura 5 más este otro de aquí que es 8 si más este otro lado de aquí que es 5 entonces sería 88 16 más 10 igual a 26 centímetros como estamos midiendo las cosas en centímetros pues todo es en centímetros y es más voy a poner aquí centímetros que a mí me gusta poner unidades que luego en física y químicas de la chapa con las unidades y en matemáticas no las pongo pues venga vamos a hacer el siguiente ejercicio pero no lo voy a hacer yo vale quien lo va a hacer pues ya lo sabéis quiero que paséis a la siguiente pantalla es un pause y resolváis el ejercicio y luego lo corregir al final me decís sergio lo he clavado pues venga vamos a por ello máquinas pero pues venga vamos a por el segundo ejercicio en que os pedí que lo hiciese vosotros dice los lados de un rectángulo se diferencian en cuatro centímetros y su área mide 96 centímetros cuadrados cuál es el perímetro de rectángulo bueno pues como siempre es un problema geométrico es lo dibujamos dibujamos el rectángulo ponemos que mide 96 centímetros al cuadrado bien ahora viene lo más importante que os va a enseñar de este problema que es que un mismo problema se puede plantear de diferentes maneras y todas pueden estar bien lo importante es que el resultado al final de igual yo lo voy a plantear por similitud al anterior va a decir que esto es x porque en el anterior vídeo anterior pantalla a la altura yo lo llame x también se puede hacer llamando x a la base vale luego hablaremos luego lo haré planteando x a la base bien de todos nosotros tenemos que si la altura es x y como se diferencian en cuatro centímetros pues la base va a ser cuatro centímetros más grande lo veis no porque es mayor entonces la diferencia entre esto y este son los cuatro centímetros bien lo entendéis no porque a veces hay que las matemáticas son complicadas los problemas son a veces complicadetes no os voy a engañar esto es fiesta si es divertido pero hay que pensar y lo divertido es que tenemos que pensar bien entonces como vemos la palabra diferencia pensamos en restar también se puede hacer restar bien por ejemplo si nosotros hubiésemos llamado x a la base que es otro método pues la altura en este caso sería x menos 4 lo veis no sé porque la altura es más pequeña mi representación gráfica que la base si la base es x pues el otro tiene que ser 4 menos bien tendréis la diferencia no podríamos haber planteado de las dos maneras yo lo he hecho en azul por similitud a la anterior bueno esto es de lo más importante que os va a enseñar yo los vídeos así que quiero que me digáis si habéis entendido las diferentes formas de plantear un mismo problema porque muchas veces en cada uno su cerebro funciona como funciona y todos funcionan bien pero a veces yo tiro por plantearlo así y a lo mejor voy mañana y lo hago de la otra manera que decimos y puedo pensar que como en clase lo hemos planteado como bien en azul y yo lo empezado en verde pues está mal no tira para adelante confía en ti mismo y luego como tenemos la opción de comprobar ya sabemos si está bien o no está bien el problema bueno si nos apuntamos al profesor que os lo dirá encantado bueno vamos a por ello entonces ya me dejo de rollos entonces una vez que hemos planteado la geometría ya tenemos ahí el esquema del problema hecho pues vamos a plantear la ecuación sabemos que el área es base por altura entonces x más 4 por x va a ser igual a 96 y vamos a poner el paréntesis que no nos lo vamos a comer con patatas igual a 96 ahora operamos x por x son x al cuadrado más 4 por x que son 4 x igual a 96 que lo pasamos por otro lado restando menos 96 igual a cero ya tenemos la ecuación de segundo grado tan bonita cuánto vale a a vale 1 b vale 4 y c igual a menos 96 y aplicamos la fórmula que sería menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 hace partido 2 por allá sé que soy muy pesado pero siempre escribirla para así memorizarla y sistematizarla entonces veis menos 4 si o menos menos 4 más menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por a que es 1 y por c que es menos 96 bien bien partido 2 por a que es 2 por 1 igual a menos 4 más menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado que es 16 me freno aquí miro detenidamente viene el signo menos por menos es más y 4 por 96 son 400 menos 16 3 8 4 8 4 vale partido entre 2 igual a menos 4 más menos raíz cuadrada de 400 vengamos bien porque la raíz cuadrada 420 igual a menos 4 más bueno para poner ya las dos soluciones que ya sé que son unas máquinas de las ecuaciones de segundo grado entonces tampoco va a entretener mucho menos 4 más 20 partido entre 2 y menos 4 menos 20 partido entre 2 menos 24 entre 2 da menos 12 y esto da menos 4 más 20 16 entre 2 igual a 8 bien 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 y entonces ahora lo tachamos el número negativo recordar porque esto es las dimensiones de un rectángulo y no tiene sentido es que un rectángulo tenga de base o de altura menos 12 mejor dicho bien lo entendéis bueno y una vez que tenemos resuelto a la ecuación tenemos que siempre contestar a la pregunta cuánto vale x x vale 8 si vale bien y esto de aquí pues sería 8 más 4 12 12 centímetros se eligió las unidades 18 centímetros comprobamos 12 por 8 son igual a 96 luego ya nos podemos poner ese muy bien que nos lo merecemos veis lo que yo decía al principio planteamos el problema sí como nuestro cerebro sea más intuitivo lo resolvemos y luego esto es como nos podemos comprobar pues ya sabemos si está bien o no está bien pero 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 aún nos falta responder la pregunta porque nos pregunta cuál es el perímetro del rectángulo y el perímetro es la suma de todos sus lados no se os olvide siempre cuando terminamos un problema hay que volverlo a leer sí porque porque a lo mejor nos nos quedan preguntas sin resolver y las preguntas sin resolver son puntos que regalamos al profesor a los exámenes poder regalar lo que queráis al profesor menos puntos en los exámenes bien entendidos y seguro bueno ya sabéis que para mí son fundamentales vuestros comentarios en los vídeos podéis dejarme ejercicios también que os gusten que os entretengan para mejorar la lista de reproducción para ser unas máquinas de las ecuaciones de segundo grado y es fundamental lo que explica al principio como un mismo problema se puede plantear de formas diferentes y todas estar bien vale si al final nos da 12 y 8 aunque hayáis planteado de forma diferente está mal y también os lo digo que me invento el problema bueno bien tenido venga me dejó rollo si vamos a por el siguiente ejercicio que seguro que es mucho más difícil pero sobre todo mucho más divertido vamos mágicas